La llama de mi corazón por fin se despertó No sé si sea amor o simple atracción Aunque eras mi amiga fuiste entrando en mi vida En mi cabeza estás, no te puedo olvidar Yo sé que lucharé, por ti lo intentaré Te conquistaré, ya lo verás Las estrellas te daré si me das todo tu ser Si un beso tú me das, todo mi mundo alegrarás Mi primer amor serás, si me das la oportunidad El calor te haré sentir Si quieres estar tú junto a mí No podemos intentar, algo más allá de la amistad Solo dame la oportunidad Toma mi mano y verás Que no te arrepentirás Vamos contigo, quiero andar Y en tus brazos estás Las estrellas te daré si me das todo tu ser Si un beso tú me das, todo mi mundo alegrarás Mi primer amor serás, mi primer amor serás Mi primer amor serás, si me das la oportunidad Mi calor te haré sentir Si quieres estar tú junto a mí Tú sabes que serás mi primera ilusión La persona que abrirá las puertas a mi corazón Mi calor te haré sentir Si quieres estar tú junto a mí Ya dime, oh sí Lo que sientes por mí Cambiaste mi interior La magia corre en mi corazón Tú serás, mi primer amor Que estás gustando el jeff La magia corre en mi corazón De las no tostras En la mejor diっと La magia Así que loamerá Mi amor es perkera Pues súper incluso Jesús V V